Los hermanos maristas cumplieron 200 años de fundación y para conmemorar esta fecha, Correos de El Salvador lanzó un sello postal con la imagen de San Marcelino Champañat. Este se distribuirá en 192 países. Nos llena de mucho orgullo a nosotros como institución también del Bicentenario, igual que ellos, poder lanzar este sello. Invitamos a todo el pueblo salvadoreño a que la compra, a que la adquiera, ya que aquí hay un pedacito de usted en esta historia también. Nos evoca, nos evoca y nos hace nuevamente presente que hemos celebrado el Bicentenario Marista. De acuerdo a la directora de la Oficina de Comunicaciones Marista, el diseño del sello postal refleja los elementos más importantes de este Bicentenario. Definitivamente era algo importante tener a nuestro fundador, San Marcelino Champañat, quien, pues precisamente, es el que nos deja esta herencia. Y por supuesto, el logo del Bicentenario, que es un logo que nació en el Instituto de los Hermanos Maristas, que está en Roma. Para la comunidad en el país es un acontecimiento importante, pues es un reconocimiento a su labor. Pues para nosotros los maristas creo que es bastante orgullo el poder llegar a tener este sellito y que pueda ser conocido en los 192 países. Nos han abierto las puertas, yo diría que no solamente las puertas, sino también el corazón a la institución marista. Si bien los hermanos maristas cumplen 200 años de su fundación, a nuestro país llegaron en 1923. Se instalaron en San Miguel, en el ahora conocido como Instituto Católico de Oriente. Melisa Rodríguez, TCS Noticias. Gracias por ver el video.